Gracias a sus logros exponenciales, la IES Infotep de Ciénaga se consolida en la región como un referente de gestión académica de la educación superior. Esto se evidencia en el acercamiento que instituciones pares realizan para recibir acompañamiento y asesoría en los procesos que requieren emprender para beneficio de las juventudes del territorio caribe. En esta ocasión se trata del Infotep de San Andrés Islas, institución que busca mejorar la calidad de sus programas y convertirse en una institución universitaria. Es el inicio del cambio de carácter de IES técnicas a IES universitaria por parte de los Infotep, entonces se convierte en un hecho histórico para nosotros y se convierte en algo que la población sanandesana, la población del departamento insular viene esperando hace mucho rato. Entonces, esto va también en concordancia con el deseo del Ministerio de Educación Nacional de ofrecerle al departamento la posibilidad de contar con una institución universitaria en el territorio. En el corto plazo, las instituciones hermanas deberán empezar un plan de trabajo e iniciar el desarrollo de acciones como cambios normativos y demás que logren realizar los ajustes que se requieren para cumplir con los requisitos necesarios para hacer el cambio de carácter. Desde el nivel presidencial nos han manifestado el interés por brindarle a la comunidad sanandesana, la comunidad del departamento, la posibilidad de contar con una institución universitaria, como te dije ahorita, en nuestro territorio. De acuerdo con el documento firmado, Infotep Ciénaga realizará una intervención completa en los procesos administrativos y académicos del Infotep San Andrés para el cambio de carácter académico. Liberar un plan de trabajo y luego empezar a desarrollar acciones como cambios normativos y demás que propendan y que logren realizar los ajustes que se requieren para cumplir con los requisitos necesarios para hacer el cambio de carácter. Con la firma de este contrato, la IES Infotep de Ciénaga se erige como entidad asesora que, gracias a sus éxitos administrativos en materia de educación superior, puede compartir su experiencia y fuerza de trabajo en pro del desarrollo y la transformación educativa de la región Caribe.